Durante la tarde del lunes la noticia corrió rápido, era la renuncia que el entonces Ceremi del Trabajo y Previsión Social había presentado a su puesto. Momentos después se conoció que el abogado de 34 años ganó el concurso a través de la alta dirección pública, convirtiéndose en el nuevo director regional de la Dirección del Trabajo, cargo que asumió durante la mañana del martes. Tal como es la labor que hace hoy día la Dirección del Trabajo, pero ahora en el ámbito laboral. Por eso me siento con competencia para hacerlo. Ahora, haber sido Ceremi, incluso me podría haber jugado en contra. A Dios gracias no fue así, pude postular, pude pasar los filtros, llegué a la terna y la autoridad nacional me designó. Espero estar a la altura de las circunstancias, haré un trabajo profesional, técnico, pero también con pasión, dándolo mejor, pero también siempre con mucha humildad, sabiendo que el trabajo lo hacen los funcionarios, lo hacemos como equipo, todos juntos en favor de mejorar las condiciones laborales. La llegada del ahora ex Ceremi al puesto dejó preocupado a los integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes explicaron que Villarroel corrió con ventaja a la hora de postular a este cargo, cuestionando además que lo haya hecho mientras ejercía funciones en el Mintrav. A los otros participantes no les da la misma oportunidad. O sea, una persona que es parte del Ministerio del Trabajo, que sin duda van a recibir los currículums, o van a ser parte de las entrevistas, o que tienen cierta información privilegiada. O sea, al resto de los participantes prácticamente no les da ninguna oportunidad y eso daña a la institución de alta dirección pública y sin duda vamos a pasar hoy día a hacer una noticia nacional en un nombramiento que era innecesario de haberlo llevado de esta naturaleza. Es un llamado al Intendente Regional que no se puede politizar a una institución pública como la Dirección del Trabajo. Y también llamamos a todas las organizaciones a estar atentos porque no sabemos realmente cómo se va a conducir el servicio de aquí en adelante. Pacheco insiste en que analizarán si este hecho reviste alguna falta, por lo que estudiarán el presentar los antecedentes ante la Contraloría. Conocemos cómo suele el procedimiento, sin duda es un tema que nos llama la atención y nos preocupa y queremos manifestarlo así a la opinión pública. Nosotros vamos a analizar como Central Unitario de Trabajadores la posibilidad de hacer una presentación a la Contraloría General de la República para que se revise este nombramiento. Y también esperamos de que los líderes políticos y las autoridades representativas de nuestra región se pronuncien. Creemos de que uno no está poniendo en juego aquí la capacidad técnica o profesional o las condiciones morales de la persona, sino que estamos poniendo en riesgo una institución pública como es la Dirección del Trabajo. Según el Intendente Regional, el que Mauro González haya participado del concurso no representa ningún inconveniente legal y que solo llega a este cargo con la experiencia de su labor realizada al mando del Ministerio del Trabajo en la zona. Es una forma transparente, un procedimiento absolutamente conocido, donde todos los profesionales que cumplen con los requisitos tienen la opción de postular. Por lo tanto, eso se hizo como corresponde. Que el Ceremia del Trabajo tenga ventajas o no tenga ventajas por su conocimiento, por su trabajo, por su trayectoria profesional y su trabajo como Ceremia, es posible que tenga más conocimiento y por lo tanto sea un buen postulante. Pero naturalmente que el Ceremia del Trabajo se postula igual que cualquier otro y él salió elegido porque era el mejor postulante. Lo cierto es que no exenta de polémica ha resultado la llegada de Mauro González como jefe de la Dirección del Trabajo, puesto técnico que lo tendrá al menos por cuatro años liderando el organismo del Ministerio del Trabajo en la región de Los Lagos. Gracias.